Y Y Y Y Y Y Bueno, muy buenas amigos, ¿están? Hoy estamos en un video más para el canal y... Voy a explicar unas cosas que les quede claro. Estamos en el Coco Boxenoverse, en Station P, me lo acabo de comprar hace unos en una semana y... No sé ni ni pude volver a grabar. Bueno... Bueno, si me ha pasado... Ya había grabado un video... Había que grabar un video con la computadora. Les voy a explicar el caso de computadora. Bueno... Eh... Yo sé que ustedes me están diciendo mucho que queden cuentas y eso. Y yo los entiendo. No sé, chicos. Yo no sé la cosa que cumple. Pero... ¿Qué anda pasando acá? Esto es una cosa que no sé si les va a gustar bien, o si les va a gustar mal, o... No tengo ni idea. Eh... Mi computadora está... Tres pelo y medio, digamos que... Anda bien un día, y un día anda con mal, y... Y se traba el Windows, y se traba el inicia, y... Qué se yo. Entonces por eso estoy diciendo que no es para... Qué se nos de conmigo. Porque yo ahora mismo... No tuve nada que ver. Si tengo cosas sola en la computadora. Y bueno... Chicos, yo no puedo hacer nada. A lo largo que... Si yo pudiera hacer algo... Bueno... Si. Podría. Pero tengo que mandar a arreglar, y... Yo entiendo que todos ustedes tienen que arreglar. Yo para octubre voy a prometer unas cuentas seteadas. Ay! Ay, yo venía! Mucho para octubre. Supongamos que nos llame a una arreglada computadora. Porque no... No sabemos nada. Porque no... No hemos pensado en... En arreglarla. Pero... Bueno... Si sigue andando bien, yo por el momento estoy ahora grabando un video, y... Por el momento estoy viendo que anda bien el Windows 7. Pero... No sé, chicos. Sinceramente que... No tengo ni... Más que... No tengo ni... Ni la misma idea. No voy a decirles. Eh... Bueno... Acá estamos viendo los batallos que es con RedGray. Ya estamos jugando con mi personaje, que es el único grupo de YouTube. Ya jugué con el modo historia. Me jugué todo. Eh... Bueno... Tranquilamente... Salvo de... Bueno... De... Bueno... De... 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 Sinceramente no puedo hacer nada, no puedo hacer mucho, pero la computadora la tengo que usar en modo segura Lo más eficiente de lo que puedo hacer, lo más bien Es un idiote, no quiero ningún problema, ni nada así, porque no me encuentro No sé qué es eso, pero bueno chicos, eso suena así Cosas, no puedo hacer nada Aquí tampoco les voy a decir que hay que ser tranquilos que yo no sé, voy a planear algo Voy a ver a ver qué podemos hacer para cambiar la computadora Pero bueno, más que nada quiero decirles que es una cosa muy fácil y vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Vamos a tratar de cambiar la computadora, voy a cambiarle Windows Es lo que yo tengo planeado, cambiarle Windows 7, jugando Windows 8 y cambiando las Windows Y todo eso es lo que voy a hacer Porque la computadora, si vos estás iniciando, si vos estás iniciando, si vos estás iniciando En este video, ya yo nos voy a mostrar, es una película con ellos, una película con ellos En el sitio de la computadora o con el de Google Se desinicia en la computadora En cada nave, en la transformación, en la de Windows, sigue en el trap Sí, por lo tanto yo estoy subido este video, grabando la voz, tranquilamente Bueno ¿Por qué yo voy a decirlo desde, como yo decía… Andar mal otra vez, entiendo Y computadora yo nunca dije que no voy a dejar de ser moda Pero si... Si no puso nada... No se lo puso Más que nada, gracias a todos por llegar a los mil plenos en victoria Con el video de los amigos en el universo Ahí ya en ese momento ya tenía la computadora como una mierda No mandaba Le pongo un video justo, ese mismo día lo había grabado con un video justo Antes que se me acabara la computadora Y bueno chicos, son así las cosas, ¿ven? Yo no quiero decir que vamos a acabar con el canal No, 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 no Si no se me hicieron videos comentados y todo Espero que lo comprendan No quiero decir que... Esto se va a acabar, esto es que se fio... No, no, no O sea, no se va a acabar nada en mi canal Estoy de verdad que... Aunque se me haga la computadora Subiré un video por lo menos por dos días o tres días a la semana Cada dos días o tres días, si no es posible Si no es posible, bueno, no subir video ¿Ve? Entiendan que... No... No vamos a poder hacer muchas cosas, pero... Y bueno... Eh... Tendrán conmigo en el universo Está integrado Si es mi idea Siempre con Facebook les dejo mi idea O cualquier cosa que hagamos Y bueno chicos... Eh, llegamos con el video, ¿no? Eh... Ya, vamos a seguir la partida No sé si... No sé cómo configurar bien el... En el modo... Eh... No lo voy, ¿no? No lo voy a tratar No lo voy a tratar Eh... Se golpe, chicos Bueno... Se golpe Terminamos la partida Salimos... Primero... Si... Salimos primero Maté dos ko y un ko y ni un Eh... Hasta el próximo video chicos Adiós Espero que comprendan lo que pasó, eh... Adiós